Muy bien, vamos ahora a... Querían acá nuestros invitados a hablar sobre las encuestas y hoy día yo lancé la pregunta de las encuestadoras ¿Cuándo van a sacar de las encuestas, no es cierto? Como posibles escenarios a Keiko, solo a Keiko, solo a PPK o a PPK y a Keiko porque hasta hoy hay 50% que sí se queden y 50% que no se queden o uno o dos, o los dos se vayan o los dos se queden son alternativas y escenarios posibles perfectamente no es algo que querramos porque sería más complicado que el diablo pero ustedes aprobaron ese artículo por insistencia entonces, vamos con las encuestas A ver, a nosotros no nos preocupa la norma del artículo 42 porque estamos seguros que primero no hemos incumplido la norma y lo que queda absolutamente claro y nuestra candidata presidencial Keiko Fusuri no ha incumplido la norma somos respetuosos de ahora, si hay algunos candidatos al Congreso que la han incumplido es responsabilidad de cada uno asumir también, obviamente, las consecuencias de ello Segundo lugar, bueno, el tema de las encuestas los recibimos con mucha tranquilidad y por supuesto con entusiasmo a algunas personas que nos están, con este 34%, posesionando en el primer lugar agradecemos a todos los peruanos pero les pedimos calma sigamos trabajando como lo estamos haciendo lo importante es que se ve reflejado el trabajo que viene haciendo nuestra candidata presidencial recorriendo el país, en este momento usted se encuentra en Puno llevando propuestas, lo más importante es que en estas últimas semanas no hemos escuchado propuestas nuestra candidata presidencial ha presentado el plan Perú que es un plan elaborado por más de 50 técnicos profesionales peruanos en donde se desarrolla una serie de temas en favor del país ¿Ese es el comentario sobre las encuestas? Bueno, pero estamos justamente hablando Ahora, si quiere que sea más crudo en el tema de las encuestas El gran perdedor en estas encuestas es el señor Toledo indudablemente y no se ve que despega obviamente la alianza entre el APRA y el PPC y vamos Perú que seguramente en las próximas semanas se ajustarán más las cifras el último día de poder brindar las encuestas que es la última semana seguramente cambiará un poco el panorama ¿Y por qué no hicieron algún detalle? ¿Por qué no pusieron el artículo 42? Es un poco más específico Por ejemplo, poner plazos así como el tema de las tachas Hoy ya no se puede presentar ninguna tacha a ninguna candidatura y lo que estamos viendo ahora son procesos de exclusión ¿Por qué no pusieron eso en el artículo 42? Porque ahora puede haber alguna resolución del jurado nacional de elecciones incluso ya en segunda vuelta con alguno de los dos candidatos que estén ahí y podría excluir a uno de esos dos candidatos El jurado en el caso Acuña ha desarrollado al no haber reglamento porque debería salir un reglamento de esta norma al no haber reglamento el jurado lo ha desarrollado y este desarrollo ¿Ese es el reglamento? Es, digamos, es la jurisprudencia que ellos es lo que ellos han adoptado obviamente el criterio están estableciendo en esta resolución ¿Y qué dice? Y hay una serie son cuatro preceptos para ser retirado ¿Pero hay plazos? Entendemos también que son diez días antes de las elecciones y ya no puede haber ¿Por qué entendemos? No lo dice Es lo que han señalado los miembros del jurado pues sería obviamente descabellado que un día antes de las elecciones o el mismo No, no, no A ver Bueno, a ver ¿Quiere acotar algo? A ver, a ver Al país hay que decirle con claridad y felizmente estamos en Canal Lén hay que decirle con claridad Miren El espíritu de la ley es que esta infracción no se puede cometer ni siquiera el último día de campaña ni en el cierre de campaña O sea, en el cierre de campaña que es tres días o sea, 72 horas antes alguien comete una infracción se le tiene que satar porque basta de estar regalando regalando, regalando porque además al final quien va a pagar la factura van a ser aquellos quienes entre comienzos han recibido los regalos Ese es el espíritu de la ley Así se planteó Así se plasmó y por eso está el artículo 42 De tal manera que esto no puede establecer plazos Puede ser en el mismo día si a alguien le ven que está ese infractor ¡Afuera, señor! Ganó el proceso de la autoral ¡Afuera! ¿Por qué? Porque infringió una ley que deben cumplir todos nadie tienen corona Así de simple Entonces, el tema de la gradualidad de aplicar digamos la casuística ya corresponde pues al jurado No todos los casos son iguales Hemos analizado por ejemplo el caso Keiko Fujimori en estos momentos que es muy distinto es verdad a lo que ha hecho el señor Acuña pero todos se enmarcan en el análisis digamos de entregar donaciones estipendios beneficios para sacar provecho electoral Ese es el tema de fondo O sea, no queremos que el tema de una contienda electoral sea mercantilista y yo sé en el tema de las encuestas el más favorecido sacándole la imagen de la señora Keiko Fujimori va a ser el señor García Eso es indudable Usted pide la consulta en estos momentos a cualquier encuestadora sin la figura de la señora Keiko Fujimori Yo le aseguro que el que va a subir va a ser Alan García Y no cree que usted que sea pero por lo que usted dice que se quedara También Tiene su corazoncito Yo sé que pero está optimista pero estamos hablando de encuestas y en el mundo de las encuestas hay muchas probabilidades y se ha trabajado por ejemplo estas probabilidades sin la presencia de Acuña cuando todavía faltaba resolverse el tema pero ya habían salido las encuestas a mí me preocupa que las encuestas hoy día estén un poquito más lentas Ahora la señora Fujimori hoy día a diferencia del congresista Espadaro que en la mañana le estaba preguntando bueno y qué pasa si excluyen a la señora Fujimori y qué pasa si excluyen la electoral dice que no y usted decía no existe ese escenario ella dijo bueno apelaremos ante el jurado de elecciones A ver no hemos dicho que no existe ese escenario nosotros nos sometemos a un proceso electoral con unas reglas y obviamente el jurado nacional de elecciones a quien respetamos nosotros vamos a acatar cualquier resolución lo que pasa que obviamente no irán al poder judicial no irán al poder judicial como el señor Guzmán y la corte interamericana nosotros nos sometemos al jurado nacional y creemos y creemos fehacientemente en que el jurado va a resolver pero podrías decirle que tenemos un plan B y que el plan B es Alan y tranquilo ese es porque tiene un corazoncito el compañero Gutiérrez tenemos que conversar sobre la situación